pues amigas amigos buenas tardes hoy hoy miércoles 4 de septiembre del año corriente 2024 teniendo como fondo y marco para este vídeo pues lo que es la cola de la emblemática presa la golondrina aquí en el municipio de pénjamo un gusto un gusto un placer estar con ustedes y por darles cuenta de hasta dónde está el nivel de esta presa al día de hoy y quiero señalarlo el nivel ha estado bajando en el transcurso del día temprano llegaba prácticamente hasta aquí donde vengo caminando ahorita aquí lo pueden apreciar inclusive pues con los residuos de ramas secas que quedaron el agua pues alcanzó el nivel hasta donde reitero prácticamente vengo caminando teníamos ya varios años que no se presentaba esta situación aquí en la cola de la presa la golondrina habían sido años que pues si bien es cierto había llovido no lo había hecho con la misma intensidad que este 2024 normalmente los jueves y domingos viene gente a pasar un día de relax un día de paseo con la familia con los amigos con parientes y se instalan aquí a donde estoy parado a una distancia de no menos 50 metros hacia abajo hoy pues esto es prácticamente imposible ustedes lo aprecian hasta donde llega pues en estos momentos el agua en la cola en la cola de la presa la golondrina el espacio para poder venir y disfrutar pues se ha visto reducido en un 30 por ciento aproximadamente en un 60 perdón queda un 30 por ciento un 30 por ciento de lo que normalmente se acostumbra a utilizar para pues poder disfrutar de este espacio inclusive estamos observando que han sido colocados unos arbolillos pues pues para que den sombra ignoramos si esto es propiedad privada o es propiedad todavía federal de lo que es pues el vaso de la presa la golondrina allá al fondo observamos por evento una llave que pues prácticamente ya está inundado inundado por lo que son las aguas de la cola la presa la golondrina ignoramos también si es propiedad privada o si hay alguna concesión a favor de algún particular para sembrar ese agave lo cierto es que pues si está pues a mi criterio dentro de lo que es el lecho el vaso de la cola de la presa la golondrina reitero el agua siempre busca su cauce normal busca su vaso natural y pues a estas alturas aquí está el vaso natural de la presa más los metros que marca la secretaría de recursos hidráulicos para respetar pues casi nos da hasta lo que es la carretera reitero esos arbolillos pues no sé si los plantó gobierno municipal gobierno del estado o algún particular que vio y dijo aquí me gusta y aquí me planto bien pero eso es lo de menos aquí lo importante amigas amigos pues ver las condiciones en que está en estos momentos la cola de la presa la golondrina bendito dios que pues este 2024 nos ha favorecido con muchísima agua tengan ustedes una excelente tarde y y y y y y y y y Gracias por ver el video